Hay veces en la vida tenemos que separarnos del mundo, un mundo difícil. Hay un lugar bonito, un lugar tranquilo, y yo lo conozco, y allí te quiero llevar. Oh, 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 oh. Hay un lugar en este mundo y cambiará tu vida playa del sol, no necesitas una invitación, sentirás la brisa ardiente del caribe azul y te olvidarás del dolor que te casó. La playa del sol, la magia de la arena, invita a todos a gozar, sabor caliente, un ritmo tropical, ven a la fiesta, baila y goza, la playa del sol, la más sabrosa y vas a saber lo que es felicidad. Olvida tu pasado, vente ya, lo malo en tu vida olvidarás, el ritmo de la isla sentirás, olvídate de todo, vente ya. Olvida tu pasado, vente ya, lo malo en tu vida olvidarás, el ritmo de la isla sentirás, olvídate de todo. Vente ya, lo malo en tu vida olvidarás, el ritmo de la isla sentirás, olvídate de todo. Vente ya, lo malo en tu vida olvidarás, el ritmo de la isla sentirás, olvídate de todo. Gracias.